Bueno chicos, les tengo acá un compilado de videos que juntamos con los chicos en el viaje que hicimos ahora a la altura, casi a 3000 metros, llevando materiales nuevamente. Y están los pidiendo algunos de ellos, así que quiero que lo vean, entretenido. Así que bendiciones, bye bye. En este día de subida de montaña, da tu opinión, ¿cómo te sentes? Mira, aunque tengo los burlos acalambrados, pero eso no me va a detener a llegar a mi punto que tengo que llegar. Me siento orgulloso de estar aquí con todo mi hermano, contigo Claudio, una bendición del Padre. Nunca me he arrepentido de nada, y ahora más que nunca, puedo decir orgullosamente que no me arrepiento de nada. O sea, estoy con el Padre siempre, siempre estoy pidiendo, estoy dando las gracias y lo orgulloso. Mira el de donde está dando gracias este carro, mire, con el paisaje de atrás. Cu söyledario, ¿qué hermoso? J, te aseguro. Vos estás una niñita y viví. Un niñita vivo. Éste es, muy niño vivo. Vos, muy lindo. Gracio. Muy bien. Hasta que llegó. El paisaje de fin には 것은 de una blanca, nos entraremos por un país En el demás En el Partido hícate Para escuchar un ratito el agua, la naturaleza, el contacto con la tierra, lo que se nos ha olvidado porque nuestra mente muchas veces está en otro lugar. Pero bueno, si hacemos contacto con Dios, todo lo que tenemos en este planeta para disfrutar, para cuidar. Miren que bonito, miren que hermoso, por favor, a los que les gusta esto. Bueno, agradeciendo al padre por esto. Buen día chicos, bendiciones. Y este caballero anda precioso. Este camarógrafo de las montañas. ¿Cómo estás viejo? 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 El pequeño de escocés. ¿Estás calido? ¿Cansado? ¿Todo bien mi guacho? ¿Todo bien? El aceite nomás. El bingo. El bingo. ¿Cómo se llaman los perros? El cocineré nuevamente el hoyón, miren. ¿Qué te parece? Y su salsita. Señora Águila. ¿Se quiere ir con el pajarito? Sí, andan pajarito al lado. No entiendo. Es como la rémora de los tiburones supongo. Capaz. Están esperando que lo tracase. Están flotando los chicos que vienen allá. A ver qué menos. una mamita con su hijito esa es más bonita y 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